Rapidito Sofía, te tengo que hacer una pregunta que todo acá el equipo te quiere hacer, pero me lo tenés que contestar muy brevemente. ¿Los hermanos Canigia son bisexuales? Mira, yo no te lo puedo afirmar porque en la cama de Charlotte no estoy. No sé qué hace Alexander en este momento. Lo que yo sí te puedo confirmar es esto que te cuento, de situaciones raras, situaciones que nos llevaban a discusiones muy grandes y en las cuales él se ponía muy nervioso y era bastante difícil de hablar y de dialogar ante ese tema. Yo te vuelvo a repetir, tuve una relación de pareja normal con todo lo que eso implica durante un año. Lo que hacía los días que no estaba conmigo, yo no lo puedo saber. Y lo que hace hoy en día tampoco. Sí, te repito que había estas situaciones raras que a mí me angustiaban, me hacían tener discusiones muy fuertes con él. Estas cosas de que esté mucho en el hotel, en las habitaciones con Piloto, con Cristian. Digo, son personas que estaban muy juntos con él todo el tiempo y que a mí me ponían incómoda y que nos llevó a discusiones muy grandes en la cual era bastante difícil hablar con él porque él estaba bastante nervioso ante esto. Sofía, muchísimas gracias. Te felicito porque tu novio es fantástico, tu nuevo novio es buenmosísimo. Un beso enorme.